Señores, Luisa Binader está incómodo, el buen dominicano está encojonado. ¿Por qué? Porque su justicia independiente no ha funcionado, realmente no ha funcionado. Podría ser que en los primeros meses, digamos que hasta el primer año y medio de su gestión, tenía el apoyo militante de la gente, si se quiere, ¿no? Hacían, recuerdo que encuestas por todas las plataformas nos llegaban, yo recuerdo por WhatsApp, a veces por Telegram inclusive, me llegaban encuestas de cuál es el funcionario mejor posicionado para medición, ¿verdad?, interés del mismo gobierno. Y siempre quedaba Miriam Germán en primer lugar. Cosa esta, ¿no? Justicia independiente, pero el gobierno hacía encuestas y era su funcionaria preferida. Es como un problema, ¿verdad? Hay una ambigüedad medio extraña. El tema es que no hay resultados, no hay resultados. Y eso ha incomodado a Luisa Binader. Y parece que desde la Procuraduría se han abocado a buscar una solución al tema. Pero Mario Herrera nos tiene más detalles a ver de qué va este asunto. Sí, miren, yo soy de los que pienso y veo el acontecimiento de lo que está haciendo el Ministerio Público y me ha extrañado sobremanera la ausencia de Jenny Berenice y de Wilson Camacho. Ustedes recordarán que hace algunos años no pasaba un día sin que viéramos una declaración de Jenny o de Wilson con relación a algún tema de corrupción. Cada semana explotaba un caso nuevo, sometían unos nuevos corruptos funcionarios del gobierno pasado. Para esta altura, la sociedad esperaba algunas condenas. Estamos hablando de hace cuatro años, el primer caso que salió, prácticamente, del año y medio. Y electoralmente le convendría al presidente que a esta altura de juego existiera una condena. Pero yo he identificado que el Ministerio Público va hacia un derrotero en cuanto a resultados. Yo hacía el simil, la comparación con el caso, por ejemplo, de Dicen, que es el caso de la Operación 13. Que yo digo, bueno, si había un caso fácil de ganar, era ese, porque el chanchullo lo hicieron en directo en Televisión Nacional y testigos hay decenas de miles que vieron en Televisión cómo se truqueó el asunto para hacer un fraude en la lotería. Y evidentemente los implicados estaban ahí en pantalla nacional, la conductora y el no vidente, el ciego, que fingió sacar el bolo y que se lo pasó a la conductora. Ahí tenemos los dos implicados directos. Ahora, ¿esos no trabajaban solos? Evidentemente no, porque ellos eran empleados, parte de un esquema. Y esos eran los que menos rango tenían, porque hay un administrador, un director y tal. El caso es que el que mejor vio lo que pasó ahí fue el no vidente, porque ese fue el único que habló, el primero que habló. Paradójicamente. El único que vio todo fue él, él dijo cómo lo hacían, dónde le hacían, cuánto le ofrecieron, cómo lo practicaban, dijo todo. Y se encontraron, no solamente de oídas, sino todas las evidencias, porque estuvo ahí, porque fue grabado, porque estaba calientito reciente. Y vemos cómo, por ejemplo, sorpresivamente, el jefe de todo el mundo, supuestamente era el único que no estaba implicado, quedó absuelto, dicen. Y uno, por ejemplo, no pudo hacer ningún señalamiento ya legal, porque él está absuelto de eso. No hubo pruebas contundentes, no culpables. Ahora los empleados sí, están metidos en la vuelta. Y cuando tú ves eso, dice, conchale, pero si eso es ese caso, que para mí, y para mucha gente que vio y le dio seguimiento, era el más fácil del mundo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con estos? Que todo lo que se ha acusado, la gente está convencida de que son corruptos los casos que llevan. Está totalmente convencida, y mucho más con el énfasis y la propiedad con la que le dijo el Ministerio Público. Pero al ver ahora que están todos en su casa, que le han variado medida de coerción de prisión a prisión domiciliaria, y ya la domiciliaria se la quitaron, y tienen grilletes algunos, y otros ya hasta la quitaron los grilletes. Lo que se ve es un derrotero, y eso no le conviene al presidente, porque al presidente le hubiese convenido ahora, aunque sea uno sentenciado, uno con juicio de fondo, aunque apele, pero que un juez le diga, mire, por ladrón, por corrupto, ocho años, diez años. Y la ausencia de Jenny y Wilson nos dio el primer indicio de que ya directamente el gobierno y el presidente, para mí, están tomando cartas en el asunto. Y la carta que se está tomando en el asunto es que ya no sigan la línea o estrategia de Jenny y de Wilson. Fíjense cómo con la ausencia de ellos, el accionar del Ministerio Público alrededor de estos casos ha variado. ¿En qué ha variado? Yo le explico simple. Doña Miriam Germán es más jueza que fiscal. Toda su vida siendo juez, tiene procuradora tres años siendo procuradora. Entonces, la forma en que ella ve los expedientes es como la vería un juez. Y al ver esos expedientes de 12.000 páginas, que ella, me imagino, ha acotado de devolver eso, haciéndose un disparate, puedo traerme 200 pruebas mal instrumentadas, trágame tres que funcionen. Y con esa, usted tiene ganancia de causa. Y ya como jueza, está viendo su expediente. Esto es circunstancial, esto está mal instrumentado, esto no es evidencia, esto de oído, esto no sirve, este cadente se va a caer. ¿Por qué ella es jueza? Entonces, viendo lo que tiene Jenny Wilson, dice, bueno, esto es un derrotero. Y el presidente dice, no, tiene que resolverlo, usted es la procuradora, no. Son tipos, o se quitan o lo quito. Evidentemente, es la única razón. O se quitan y dejaron de ser todo ello que me están haciendo, o lo quito. Bueno, pues se quitaron del medio. Y ahora, ahora, ahora en la recta final, doña Miriam Germán ahora aparentemente está dirigiendo la orquesta del Ministerio Público. ¿Y por qué yo digo esto? Fíjense el giro que han tomado cada uno de los casos. Repentinamente, en la recta final de cada caso, que se supone que si tú estás sometido a un caso y tú eres culpable, y tú quieres zafarte porque te quieres defender lo mejor posible, ¿tú lo vas a hacer antes de caer preso? No, mira, te vamos a meter preso. O habla ahora o te metemos preso. No, no, pues vamos a hablar. Pero no me metan preso o no, te vamos a dar condicional. Y tú negocias con el Ministerio Público, con la Fiscalía. Pero, ¿qué pasa? Pasaron tres años y medio, todo el mundo preso. Ya lo soltaron. Ahora que pasaron sus dos años presos, ahora que lo soltaron que no tienen medidas coercitivas, que ya no lo pueden trancar porque no pueden. Es ilegal. Ahora que tienen que irse al juicio de fondo y no se han ido totalmente a uso de fondo los que faltan o las acogaciones tan cojas, porque ellos están viendo que no hay evidencia en contra de ellos y el caso se le está cayendo al Ministerio Público. Ahora se declaran culpables. Eso no cuadra, no coordina. Y la única explicación que tiene eso, yo se la voy a decir. Bueno, vengan. ¿Para dónde sale limpio este caso? Vamos a negociar. Que hay 30 imputados. El culpable principal, el cabeza, es el que queremos. Vamos a negociar con los que estén dispuestos a negociar. Miren, si ustedes se declaran culpables y, oye bien, me traen evidencias que yo pueda incriminar a ese que ustedes van a señalar, entonces ustedes quedan absueltos de todo. Es la única forma de zafarse. Porque si ahora no hay evidencia contundente, ustedes se arriesgan a hacer un juicio de fondo. Y esto lo podemos alargar tres, cuatro años más. Y ustedes viniendo a juicio. Esto lo va a sangrar, le va a destruir la reputación, le vamos a cerrar la empresa, lo vamos a quebrar. Si hay que salvar de eso, declara a su culpable, admita, nosotros vamos a llegar a un acuerdo, señáleme el culpable y deme evidencia. Entonces tú ves, bueno, o sea, sí, sí. Eso explica, y te voy a poner ejemplos tácitos para que tú me entiendas mi razonamiento, por qué se entregó el hijo de Macarrulla. ¿Por qué no se había entregado hace tres años y medio? ¿Por qué? Porque, y ese no era su plan entregarse. Porque el papá salió a defender y dijo, no, él no daba eso. Y su mediatur diciendo que no, Macarrulla, ¿no recuerdas? Y su mediatur diciendo que no, que no había nada. Inclusive mandaron a Milagros Ortiz Bosch a defender eso, decir que no, que no había nada. Y ahora se entrega. Entonces quedan como dos habladores, Macarrulla y Milagros. ¿Por qué se entrega? ¿Se le entregó a Jenny? No, pues Jenny fue aquí. A Wilson tampoco, ellos fueron con el man en el periodo, y dieron, hay 12 mil y mantos presos. Él se le entregó ahora una gente, para él más sensata, que lo va a dejar zafarse mejor. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Él se declara culpable, no ha hecho un día de cárcel. Ese no ha hecho un día de cárcel. Se declara culpable, no va a perder un chelis, un apartamentico de 20 millones de pesos. Y lo otro, es que en cheque de administrativos que tiene el Ministerio Público, que no le va a pagar a Macarrulla. Eso evidentemente no lo negoció con Jenny y con Wilson. ¿Para qué? Pero eso es para que él se meta en el expediente como culpable, y él que es el coprotagonista del presunto fraude en Las Parras, que fue el que pagó, entonces sea la evidencia contra usted, ¿en contra de quién? Del principal imputado. Entonces, ahí tú estás viendo otra estrategia que estás ejecutándose. Bueno, ¿a través de quién? De los testigos. Bueno, ustedes los imputados conviertan en testigos. Vengan a negociar conmigo con el Ministerio Público. No son Jenny ni Wilson. Soy yo. Vengan. Yo les voy a garantizar su derecho. Tú te vas a afar, tú te actúas aquí, pero señálame a tu jefe. Entonces, todos esos mandos medios que están imputados van a estar negociando. ¿Qué billón de carrera? No, espérate. Si me van a dejar que yo me salga, que no me van a estar presos, que no me van a quebrar, yo que soy un pata por suelo en comparación con esos tigres, yo los chivateo. Fuego. Ah, soy culpable. Sí, me mandó fulano. Van. Se están en esa tesitura. Y eso para mí, evidentemente, es doña Miriam. Doña Miriam. Y la única forma de que ella se empodere ahora es que el Presidente de la República la empodere. Porque el Presidente de la República, yo lo dije aquí hace un tiempo, cuando hizo el decreto para las dos juntas, le dio el mismo nivel a Jenny y a Miriam. Y eso le restó fuerza a doña Miriam, por más que digan que ella es la procuradora. La única forma que ella tenía o que tiene de asumir ese rol como está asumiendo ahora es que el Presidente autorizara eso. Se prescinde ahora, se involucró directamente. Miriam, empoderate, toma el control total del Ministerio Público y resuelve ese tema. Yo necesito condenas. Tú sabes que yo creo que sí, que la intención era que funcionara de esa manera, como que Miriam iba a ser un símbolo y que funcionase operativamente. Jenny, el tema es que si me signo a lo que tú dices, la estrategia del Policía Malo no ha funcionado. Esa estrategia del Policía Malo que en los equipos, por ejemplo, de baloncesto funcionó a la medida con los Chicago Bulls, donde Jordan era el que exigía, el Policía Malo, pero el que decía, espérate, él lo está diciendo por el bien del equipo, no te quillen, eres Corey Pippen, ese era el Policía Bueno. Entonces, ¿por qué digo que no ha funcionado? Porque las tácticas, las técnicas, las técnicas, no las tácticas, más bien, de Jenny Berenice no son fáciles. Yo aquí detallé una vez que hubo uno de los implicados en la operación Antipulpo que tenía que ir a citarse a verse con Jenny. Salió de, ¿verdad?, de la cárcel, me parece que estaba en Ajayo, exactamente, y él iba para donde Jenny. Casualmente, Jenny citó para la misma hora para que lo viera por lo menos salir del despacho de Jenny al padre de ese imputado. ¿Qué hizo el tipo? Se derrumbó y de una vez empezó a declarar. Cuando tú haces ese tipo de tácticas, te pueden funcionar una, dos, tres veces, pero ocurre, como en el mismo caso, me parece, Mario, de Medusa, que hubo uno de los imputados que dijo que fue presionado por el Ministerio Público para negociar. Extorsionado. O sea, fue extorsionado y lo dijo ahí. Se lo dijo a su cara. Entonces, ese, esa, ahora, te acuerdo a lo que tú dices, se ha cambiado el guión, viene Doña Miriam, más garantista, más flemática, mira que Jenny estaba callada en los últimos meses y solo habló para comparar al señor Jean Alain Rodríguez con un capo. Solamente para eso, cuando yo, cuando Jean Alain, que tampoco debió declararlo, se puso a decir, no, yo me pongo a la disposición de qué sé yo qué para resolver el tema de las cárceles, a propósito del incendio de la Victoria, pero ella solamente habla para dar fuetazo, para tirar veneno. Entonces, podría tener el asidero esa hipótesis que plantea. Yo creo que todo esto estaba fríamente calculado. Fíjense que ese nombramiento de Miriam Germán en la Procuraduría que sorprendió con el nombramiento también en paralelo con Jenny Berenice que tú decías, pero ¿por qué? Pues pon a Jenny entonces. Y ahora, por lo menos yo me doy cuenta que todo partió de una repartición de puestos entre aliados. entre Leónel Fernández que fue clave para el triunfo de Luis Abinader y el PRM en el sentido de bueno, yo quiero a Jenny ahí, pero la quiero con un estatus que pueda tomar decisiones. y se repartieron en el ministerio público, se repartieron en la justicia. Eso le garantizaba a Leónel Fernández también el poder seguir captando gente del PLD hacia la fuerza del pueblo, gente que iban buscando en la fuerza del pueblo refugio, impunidad. si se quedaban en el PLD lo partían. Claro, y señores, vamos, la muestra está allí, no hay ningún funcionario ligado a Leónel Fernández que haya sido citado, sometido, nada de eso. Más prueba de ahí es porque queremos negar la realidad. Jenny Berenice, la que podía hacer el trabajo sucio en contra de los funcionarios del PLD que necesitaba Luis Abinader tratar de de destruir moralmente al PLD. Pero, y yo creo, que la intención de Luis Abinader no era buscar sentencia ni al final hacer justicia con gente o sea, ya con juicios ganados y todo eso. No lo era. Era sencillamente en el camino hacia las elecciones de ahora ir todos los meses desmoronando moralmente al PLD. Y fíjate cómo todo cae en timing. Falta un mes y medio para las elecciones y ahora se avivan los casos con gente que se está declarando culpable ahora. Cuando tú dices que, bueno, pero ¿por qué se están declarando culpable ahora? Por eso, porque era la leña que estaba preparada para el fuego de ahora porque yo te aseguro a ti que en primera instancia no le dieron esa opción a esos tipos de declararse culpable. Porque la leña de ese momento era van presos compadre. Opción, presos, mi hermano, usted es culpable y nosotros vamos a demostrar que usted es culpable. Tenemos 18 meses que la ley nos faculta, 18 meses para ir alargando los tiempos. Esa era la leña de ese momento. Ahora, la leña de ahora es vamos a ganar las lesiones. Ustedes son los que saben. Nosotros podemos durar con ustedes ahí en su casa, pero están en su casa, pero no pueden viajar, no pueden salir a la calle compadre. Pero mira la opción ahí, declararte culpable. Y para mí esa ha sido la estrategia. En ese sentido, todo le ha salido como el presidente lo calculó. Por eso no creo que esté disgustado. Debería condecorar a la actuación de Ginny y Wilson Camacho y también la actuación que la ha cumplido a cabalidad Miriam Germán. Porque han sido unos actores tremendos. Fíjate cómo el plan era. Los policías malos, como dice Edwin, actuando desde un principio. Pero tú crees que él no creía que iba a tener condenas en el juego. No, 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 para negociar. Ah, condena. Claro. Y con qué va a negociar. Con qué va a negociar. Hermano, yo pienso que para la altura del juego él esperaba condena de uno que otro caso, de uno que otro implicado, aunque no sean todos. Porque tener cuatro años llevando exfuncionarios del pasado gobierno que se tildó y se vendió como el gobierno más corrupto de la historia del universo dominicano, ¿verdad? Y pasar cuatro años en esa chelcha y la gente lo que está viendo es que todos y cada uno se va para su casa. Entonces, o ellos no mintieron diciendo que eran tan corruptos y no lo son tan, o se complotaron con ellos, son cómplices y negociaron y no hicieron el bulto y lo van a dejar para su casa, ¿verdad? O lo que es peor son unos malditos incompetentes y no han podido buscar una evidencia de nada de lo que dijeron. O sea, no es verdad que ninguna de esas otras opciones deja bien parado el presidente. Eso no deja bien parado. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución que él tenía? Bueno, si yo puedo negociar con alguno, ¿verdad? Manejarme con alguno, pero fulano, me cae, los sultanos tienen que caer presos. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tú crees que afectó más cuando soltaron a la calle a Jan Alain? Vete a la calle. Y Jan Alain empezó de ir a ver a coger cámaras y a dar declaraciones. No, por eso Jan Alain que metió la pata. El canal de YouTube, la gente, ¿qué tú crees? Sí. Nuevamente el PLED, maldito ladrón. O a Peralta cuando lo soltaron a la calle y empezó a hacer una reunión política y una actividad política. Él fue a una tibia y después se guardó. Bien, ahí la gente se indigna. Y no es con el presidente Abinader que se indigna, se indigna con el PLED. No, pero que ahí comunicacionalmente está mal por ellos y es evidente. Quizá lo pensó el PLED, bueno, los buenos dedos cuando tú los sueltes, ellos van a coger para el partido, para su partido y ahí lo van a recibir con bombos y platillos. Error. Entonces, que es un error. Por eso que tú no has vuelto a ver a Peralta y a esa gente. Si son inteligentes van a dejar de joder atrás del partido como están los mismos PRMistas. Ahora bien, yo no creo que el presidente esté contento con este resultado. Yo no lo creo porque la gente no es tan estúpida. Es verdad que se acuerdan y se encojonan con el PLED cuando venga a uno de esos que sueltan que suelta un corrupto que vuelve embarbarteido. Pero no le aplauden al presidente que no haya ningún condenado porque lo primero que le dijeron cuando él ganó fue lo queremos por eso. Y el mismo es que a Guerrero dijo en su momento poneme acá porque usted sorprendido lo dijo públicamente y lo publicó en Twitter. Coño, viendo los pocos casos de corrupción que hay entonces no es verdad que era la tal corrupción que no vendieron o es que no saben trabajar o no sirve ese Ministerio Público. Es que a Guerrero lo puso públicamente le está haciendo una crítica directamente al Ministerio Público. Coño, trabajen mejor, logren condena porque lo que se está evidenciando que todo eso que dijeron antes desde la oposición y todo lo que han dicho ustedes y ahora en el Ministerio Público todo es un maldito montaje y una mentira. Pero ven acá papá 13 mil páginas de una acusación. Un disparate. 13 mil páginas de una acusación. Tú estás loco. Eso no es viable en ningún sitio, en ningún lugar donde se aplique derecho. Esta es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.